Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si te has comprado una nueva impresora de red inalámbrica, en este vídeo te voy a mostrar cómo vas a instalar esa impresora inalámbrica en Windows 11. Así que para ello solamente nos vamos a Inicio y después nos vamos a Configuración. Dentro de Configuración entramos a donde pone Bluetooth y Dispositivos y aquí en el panel de la derecha encontrarás una categoría llamada Impresoras y Escáneres. Ahora haz un clic aquí y ahora vas a agregar ese dispositivo. Vamos a buscarlo. Cuando aparece la impresora para ser agregada solamente tienes que agregar el dispositivo y de ahora en adelante el sistema operativo se va a encargar de configurar automáticamente la impresora inalámbrica. Así que nada, de esta manera tan sencilla es como podemos conectar una impresora inalámbrica en nuestro sistema operativo Windows 11. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like. Suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.